En España, un escándalo. Ordenan sacar a Salvador Dalí por una demanda de paternidad. Un juez ordenó exhumación del cadáver de Salvador Dalí y obtener muestras para la práctica de prueba biológica determinando la paternidad de Pilar Abel que tiene una demanda en ese sentido. Yo apuesto que se van a llevar una gran decepción. ¿A qué te avasas, como dicen en mi pueblo? Es que Dalí era novio de... No, antes del poeta. ¿Cómo se llama usted? García Lorca. García Lorca. Y con gala nada de nada. ¿Pasa María qué? No hubo frutos, pues. ¿Pasa María qué? Bueno. Juan Gabriel le acaban de salir un montón de hijos. Ya lo sé. No, no indica nada. Más bien lo que indicaría es una demanda millonaria. Pero Dalí no tuvo hijos. Punto. Vamos a ver. Que no vuelvan a enterrar. Sí. Según Mario. ¿Y qué edad tiene la pobrecita huérfana? Pues la edad correspondiente. Pero no hace mucho que murió Dalí. 20, más de 20 años, ¿no? Por ahí. Por ahí, o sea. El presidente se verá ahora cercano a la gente y lo veremos junto a estudiantes abrazando a una anciana o deteniéndose a comprar pan y hablar con comerciantes. Entonces, lo avistaremos también jugando ajedrez con un adulto mayor. Es lo que se empeñan ahora en transmitir ante los medios de comunicación que reportan una popularidad muy baja en los últimos meses. Estos promocionales con dos propósitos. Podemos presumir logros de la administración rumbo al informe de gobierno y presumir acercamiento con la gente. O sea, ¿qué hora para pedirle una audiencia al presidente? Hay que preguntarle a qué horas vas a salir por el pan. Y además, tiene que aprender a jugar ajedrez. Es una publicidad que llega demasiado tarde. Ya en este momento, recuperar todo lo que se ha perdido en la aprobación de su gobierno es prácticamente imposible. ¿Quién dice eso? Pero por otra parte, yo lo pienso así. No. Yo no estoy de acuerdo. No, hay quienes al último se ganan el corazón de su pueblo. Claro, resurgen, haciendo justicia, cambios, muchas cosas, todavía puede hacer muchas cosas, no sentándose a jugar ajedrez. Ah, bueno, haciendo, trabajando, recuperando, con la confianza, con trabajo. Eso estamos diciendo, que plantean distribuir una imagen que no tiene, que no existe, pero estamos señalando que si se faja los calzones y toma acciones que nos convenzan, ¿recuperará o podría recuperar en beneficio del delfín? Claro, claro, de su partido, ya no del delfín, porque no sabemos quién va a ser, pero de su partido y de las próximas elecciones, claro que le conviene ejecutar acciones radicales, además ya el tiempo es poco. Bueno, señor Radice. Pero puede, todavía un buen asesor de imagen, un buen asesor, lo dirigiría hacia el camino del éxito. Aquí. Lo veamos en las biografías que venden en las papelerías, como el gran presidente. Este piloto sí lo supo hacer. Se vio en problemas. Y de repente, señaló en el sonido local del avión, que se pusieran a rezar. El pánico empezó cuando una explosión, y luego el avión empezó a vibrar como lavadora. Un avión con 359 personas a bordo, aterrizó de emergencia en Australia. Una falla provocó esto, pero lo que sucedió después del temblorino, fue que el piloto pide a los pasajeros que se pusieran a rezar. Algunos pasajeros grabaron el momento con sus teléfonos celulares, y ahí se ve como el movimiento se apodera de la aeronave. De repente escuchamos algo parecido a una explosión, y todo comenzó a vibrar. Luego el capitán anunció que teníamos que regresar, pero finalmente el avión aterrizó sin problemas, y nadie resultó lesionado. Y es que están las imágenes de todos los asientos sacudiéndose, pero esto parece que duró dos horas. Entonces dos horas van con un movimiento como si estuviera la lavadora en centrifugado. Y también pasan imágenes del motor que está averiado, que se ve que se nota que tiene alguna cosa rara en su movimiento, y es el ruido más la sacudida, más todos rezando y esperando a que pudieran aterrizar. Pero yo no creo que dos horas ande buscando dónde realizar una bajada de emergencia. Si era sobre mar. Sí, sobre... Se me hace excesivo que además no se desprenda algo como esa vibración. Mucho tiempo. Por ejemplo, una vibración así desprende el ala en media hora, pues. Norma Escobar Cervantes de 55 años en Arbarte. Manelic, Peña Nieto ni yendo de rodillas a la villa, ni yendo a bailar a Chalma va a recuperar la confianza de las personas. Para recuperarla tendría que acabar con la situación que estamos viviendo y yo no creo que eso pase. Bueno, pero podría. ¿A usted le está dando la solución? Podría. Yo creo que el prestigio de los presidentes radica en el tamaño de sus enemigos y no en sus obras. Por ejemplo, Miguel de la Madrid fue el que dejó, el que tuvo el decrecimiento más grave en la economía de este país. Decreció la economía a 10 puntos. Lo que no sucedió con otro presidente y no tuvo tan mala imagen. Como lo tiene Echeverría, que se pelea con los judíos, o como lo tiene López Portillo, que expropia la banca. Yo creo que el prestigio, desgraciadamente, de los presidentes depende de sus enemigos. No depende de sus obras. Sí, estoy de acuerdo. Pero este ya se peleó con todos. Eso sí. Iban a un paseo familiar en Colombia, dominguero, pero el barco, el almirante que llevaba 170 personas a bordo, se hundió. En principio se hablaba de 6 muertos y 31 desaparecidos, pero a 9 subió el número de personas fallecidas y 28 desaparecidos de este naufragio de un barco turístico, el almirante, en Colombia. Una tragedia más en el agua. Parece ser que no había el número suficiente de salvavidas y eso fue lo que produjo tanto muerto. Hubo una falta de previsión de la compañía naviera y fue lo que causó esto. Esta es María Irene. María Irene, su apellido es Deep Walter, originaria de Mexicali, abogada. Trabaja en la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estuvo en varias actividades antes de conocer a Herubiel Ávila. María Irene estaba comprometida con su novio de toda la vida en Mexicali. Pero en despedida de soltera se arrepintió, puso fin a su compromiso. María Irene conoció a Herubiel en un evento de la Coparmex hace poco más de un año. Este 24 de junio se convirtió en la esposa del gobernador del Estado de México, Primera Dama del Estado, con Herubiel Ávila. ¿A tiempo? Sí, sí, sí. Qué bueno que se dio cuenta de que no era el hombre de su vida el exnovio. Ustedes se acuerdan de Santos Balmori, el hombre más rico del mundo. Era un personaje de principios del siglo pasado que era una mujer y se vestía, se atabillaba como hombre y decía que era el hombre más rico del mundo. Entonces, cuando había una pareja como esta, que era la pareja de moda en México después de Don Porfirio, se apersonaba y decía, qué mujer más bella, me quiero casar con usted, pero es que eso estoy comprometida. No, usted se va como gerente de mis minas de diamante y aquí tiene usted el primer cheque del primer año de sueldo. Así como no, muchas gracias, señor. Y la otra ya estaba dispuesta a casarse con Santos Balmori, ahorita me acordé de eso. Varias anécdotas hemos narrado aquí de ese hombre, mujer. Hay una mexicana que está casada con uno de los políticos más importantes de Inglaterra ahorita. Aramburuzabala. Aramburuzabala. No, 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 no. No es una veracruzana, es una veracruzana, la propietaria de la cervecería. Y ella estaba casada con un embajador, pero aquí en México. No, esta es una mujer que está casada con un alto funcionario londinense. Sí, además con Aramburuzabala se casan con ella, no ella. Ah, con ellos. La última boda de altos vuelos aquí fue la de el que fue regente, que ahora tiene gemelos con su prometida en aquel entonces. Ebrar, que además se casó con la ex embajadora de Honduras. Cuando hubo golpe de estado, ella viene a refugiarse en nuestro país y ahí es donde surge el amor. La última boda importante fue la de la hija de Romero de Chávez. Nunca había juntado tanta sociedad como esa. Tres mil invitados, ¿no? Y además todos. Sí, todos de dinero. Abascal, Adrián Abascal se llama la que decía. No, no, no. No, no, no. En este momento hay un funcionario británico de alto nivel que está casado con una mexicana que se conocieron. Creo que allá se conoció. Puede llegar él a primer ministro. Muy probable.